Diez años después del 11 de abril, aún se recuerda ese episodio como parte de la historia viva de nuestro país. En este sentido, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes, conversó con Noticias 24 sobre los hechos del 11 y un capítulo puntual que ocurrió aquellos días, el asedio de la embajada de Cuba en Caracas. Lo que pasó en aquella ocasión fue que, como parte de las acciones del golpe de Estado contra el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, numerosos individuos asediaron durante varios días la sede diplomática de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, profiriendo improperios contra el pueblo cubano, contra los funcionarios que estaban aquí lanzando cocteles Molotov, pretendiendo entrar a nuestras instalaciones, impidiendo el acceso a nuestros locales, cortando el suministro de agua, de luz a nuestra sede diplomática y exigiendo una demanda totalmente inaceptable, como era revisar las instalaciones de nuestra misión, pretestando la supuesta presencia de integrantes del gobierno bolivariano en nuestra sede. Aquello fue un acto hostil, un acto cruel de tintes fascistas que concitó con la condena internacional. Nuestro pueblo recuerda con mucha dignidad el esfuerzo que hicieron los diplomáticos cubanos en aquel momento para impedir que se consumara aquella acción contra nuestra sede. Recordemos que aquí y en las demás instalaciones diplomáticas de Cuba en Venezuela, estaban además de los funcionarios, mujeres, niños, que durante varios días no tuvieron acceso a agua, alimento, a atención médica, algo que fue además condenado por nuestra misión diplomática desde el mismo momento en que comenzaron a proferirse las mentiras, las falacias, sobre una primera supuesta salida de armas de la Embajada de Cuba. Recordemos que eso comenzó así, cuando en una de aquellas manifestaciones se dio a conocer aquella mentira de que de la Embajada de Cuba estaban saliendo armas, lo cual pareciera que fue también una manera de provocar, de crear una situación de odio, incitar las acciones violentas contra esta sede, y que después terminaron en la situación que ya conocemos, de los resultados de aquel golpe de Estado, donde producto de aquellas acciones murieron varias personas, y después de eso, el intento de que se produjera una acción violenta contra nuestra misión. Son hechos todos reprobables, condenables, que a la altura de 10 años solo concitan el rechazo de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, y que demuestran hasta qué límites personas con una baja catadura moral pretendieron violar todas las normas internacionales para agredir a nuestra Embajada. Durante esos días, la gente se reunió en las inmediaciones de la sede diplomática arrastrada por los rumores de que miembros del gobierno estarían asilados en la misma, pero según indicó el propio embajador, ningún alto cargo del gobierno bolivariano estaba en el recinto. En primer lugar, no había ningún representante del gobierno bolivariano en la sede diplomática de Cuba. Algo que fue expresamente dicho por el embajador a los medios de prensa en su momento, y a todo el que se interesó por esa situación. Pero incluso, si hubiera existido alguna persona en las instalaciones de la Embajada de Cuba, Cuba, como lo tiene Venezuela o como lo tiene cualquier país latinoamericano, tendría el derecho de revisar la situación de cualquier persona para la solicitud de asilo político. Es una norma del derecho internacional que todo Estado puede ofrecer en caso de necesidad. Lo que sí, nuestro embajador en aquel momento y nuestros funcionarios dejaron claro que tenían que creer en la palabra de un embajador, en la palabra de la misión diplomática. Y a su vez, no podían acceder a algo que era violatorio de la ley internacional, como era revisar las instalaciones de la Embajada de Cuba. Incluso recuerdo que el embajador en aquel momento dijo, pueden poner sus cámaras todo el tiempo que deseen frente a la embajada para demostrar la veracidad de lo que estamos diciendo. Pero lo que nunca permitiría es que se revise, que se humille a nuestro pueblo y a nuestro gobierno con algo que es violatorio de las leyes internacionales. Y sin embargo, esa fue la pretensión de varias de las personas. En primer lugar, de los manifestantes violentos que estaban frente a la Embajada durante varios días y sobre algunas de las autoridades que intentaron en ese momento revisar nuestras instalaciones. Recordemos que Cuba ha sido asediada por un bloqueo durante más de 50 años. Lo que ocurrió aquí en aquellas circunstancias fue la extensión del bloqueo que durante 50 años ha enfrentado Cuba, lo ha resistido y lo ha vencido. O sea, como un pueblo que ha sido capaz de enfrentar un bloqueo durante 50 años contra la potencia más poderosa existente en la historia de la humanidad, no iba a ser capaz de enfrentar las acciones golpistas, fascistas, de un grupo de fascinerosos que intentaron acceder a las instalaciones de la Embajada. Nosotros recordemos cuando la crisis de octubre, la crisis de los misiles del año 62, nuestro pueblo dijo claramente que no estaba dispuesto a que se inspeccionaran las instalaciones en Cuba o los barcos en territorio cubano que trasladaban de regreso los misiles que habían estado instalados en territorio cubano. Entonces, tenemos una tradición de lucha, una tradición de dignidad, una tradición patriótica y revolucionaria que no podía ser de otra manera en una circunstancia como esta. Ahora, también durante los antecedentes de lo que fue el 11 de abril, se hablaba mucho y se decía en las manifestaciones a través de las pancartas que Venezuela le regalaba el petróleo, regalaba dinero a Fidel, a Cuba, y eso al menos, según citan varios analistas, fue tal vez un detonante para que la gente viniese directamente a la Embajada a través de, por simples rumores. ¿Cómo observa usted ese tipo de señalamientos, ese tipo de acusaciones? Sí, es lo que ha ocurrido durante todos estos años. O sea, se ha intentado acusar a Cuba como elemento de política interna dentro de Venezuela, acusándola de mentiras totalmente flagrantes en relación con las relaciones de hermandad entre nuestros dos gobiernos y entre nuestros dos pueblos. Recordemos que fueron años donde los medios de comunicación jugaron un papel importante en aquella campaña difamatoria contra Cuba. Se hablaba de la supuesta cubanización de Venezuela, de la presencia de agentes cubanos en Venezuela, de la intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Algo totalmente falso, que la vida ha demostrado su absoluta falsedad. Es parte de la campaña que ha enfrentado Cuba durante todos estos años de revolución y que ha tenido que lidiar con ella para enfrentarla con la verdad de los hechos que demuestran la existencia de nuestra revolución. Yo creo que, en alguna medida, es cierto que los medios de comunicación digamos que incitaron a aquel odio contra Cuba, contra la embajada, contra nuestro gobierno y contra la revolución, como parte del intento de atacar al gobierno bolivariano y al presidente Chávez. O sea, es una táctica que se ha mantenido vigente durante todos estos años de satanización, de demonización de Cuba y de Venezuela y que ha contado con la complicidad de medios internacionales y de gobiernos de importantes potencias. O sea, lo que vimos en aquel momento es parte de lo que ha continuado y que nuestro pueblo cubano y también el gobierno bolivariano ha tratado de enfrentar durante todos estos años con la verdad de los hechos. ¿Por qué se sataniza a Cuba? Se sataniza a Cuba porque no han podido doblegarla durante todos estos años. A Cuba se la ha intentado doblegar por diferentes formas, desde la agresión armada, la guerra bacteriológica, la guerra mediática, el intento de acciones terroristas y las acciones terroristas contra nuestro pueblo, los atentados contra nuestros líderes. O sea, se ha intentado doblegar, poner de rodillas a nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque Cuba ha ido a contramarcha de los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados internacionales porque Cuba ha hecho una revolución que es independiente, soberana, que busca la justicia social solamente por eso. O sea, porque de otra forma no habría cómo explicar esa manera obcecada que durante ya no 50 años de revolución, recordemos que el conflicto de Estados Unidos con Cuba viene desde el siglo XIX cuando los gobiernos norteamericanos intentaron una y otra vez apoderarse de Cuba. Cuba fue invadida, Cuba fue intervenida, a Cuba se le impuso una enmienda a su constitución que establecía que Estados Unidos se arrogaba el derecho de invadir en el momento que lo consideraba conveniente. A Cuba se le ha impuesto una guerra de terror durante todos estos años. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Habría que preguntarse eso cuando además el mundo entero está en contra de un bloqueo económico, financiero y comercial, vota en la Asamblea General de manera abrumadora y ahí están las evidencias de los resultados de la política social, de justicia del gobierno cubano. Entonces, lo que hay es una acción de revancha contra Cuba que tiene un hacendrado interés ideológico por impedir que un país se revele frente a los intentos de una potencia poderosa como Estados Unidos por imponer sus designios sobre él. Embajador, ¿usted considera que se puede repetir en los hechos ocurridos en el 11 de abril? Yo creo que sería suicida para cualquiera que intente cometer hechos de esta naturaleza en Venezuela o en cualquier parte del mundo. O sea, cualquiera que intente hacer lo que se hizo contra la misión diplomática de Cuba en Venezuela, o sea, asediar una misión, bloquearla, violar flagrantemente las normas internacionales, atentar contra la integridad física y moral de los ciudadanos diplomáticos de otro país, está poniéndose fuera de la ley internacional, está tratando de imponer su propia manera de establecer la legalidad internacional. O sea, sería condenable y sería condenado por todo el mundo, como hoy son condenadas las acciones de violencia que provocan gobiernos como el de Estados Unidos contra otros países, como la acción de violencia que sigue provocando Estados Unidos contra Cuba mediante el bloqueo económico, financiero, comercial, mediático y político que ejecuta contra Cuba. Para usted, como representante de Cuba aquí en Venezuela, ¿qué fue el 11 de abril? ¿Qué significó el 11 de abril? El 11 de abril fue un golpe de Estado fascista contra un gobierno democráticamente electo por el pueblo de Venezuela. Fue un intento de acabar con un proceso de transformación y de cambio en favor de los más desposeídos del pueblo venezolano. Fue un intento por acabar con la dignidad de un pueblo y un hecho reprobable, condenable, que a 10 años concita el rechazo de todos aquellos que no podemos estar de acuerdo con que se imponga la violencia y con que las leyes del derecho internacional queden totalmente pisoteadas, como lo que se quiso hacer con la embajada de Cuba en Venezuela. A 10 años de aquel golpe de Estado, de aquel intento fascista de ingresar en una sede diplomática, rechazamos rotundamente aquellos intentos y reiteramos que nuestro pueblo y nuestro gobierno defenderá por siempre la dignidad de nuestro país, nuestra soberanía y como en aquel momento reiteramos que estaremos dispuestos a defender esa soberanía al precio de nuestras propias vidas. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias.